Música Antes de que empiece el vídeo, me gustaría recomendarte que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, que compartas el vídeo con tus amigos y me sigas en mis redes sociales. Hola, muy buenas gente, bienvenidos a una nueva guía de Pokémon. Y hoy en la guía vamos a ver cómo conseguir a Squirtle, Charmander y Bulbasaur, ¿vale? En todos los juegos principales de la saga, desde el Pokémon Rojo hasta Pokémon Escudo, ¿vale? Quiero decir que no tengo imágenes de todos, pero es fácil saber, ¿vale? O sea, que no va a haber problema. Vamos a ir por orden, así que sin más dilación vamos a empezar por el Pokémon Rojo y Azul. Muy bien, pues estamos en Pokémon Rojo y Azul, ¿vale? En este caso en Rojo, pero es muy fácil conseguirlos en Pokémon Rojo y Azul. También vale para la versión verde, es tan sencillo como cuando empecemos la aventura y no tendremos ningún Pokémon, nos dirigiremos aquí a la hierba y vendrá el Oak y nos dirá, ven con nosotros al laboratorio. Y simplemente es uno de los tres iniciales a escoger, ¿vale? Este es el Pokémon del último de Professor Oak, ¿vale? ¿Qué pasa? Que solo podemos elegir uno de los tres, por tanto los otros solo podremos conseguirlo transfiriéndolo de otra versión. Así que esta es la manera de obtenernos aquí en Pokémon Rojo, Azul y Verde. Vale, vamos a pasar a Pokémon Amarillo, ¿vale? No lo he comentado antes, pero lo comento ahora. Tanto la forma que voy a comentar ahora, como en las formas de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, y Verde, perdón, también podemos transferirlo de Pokémon Stadium, ¿vale? Si tenemos Pokémon Stadium y hacemos alguna misión, a veces nos dan Pokémon, y aleatoriamente nos pueden dar los iniciales. Ahora, sin más dilación, en Pokémon Amarillo, cuando lleguemos a Ciudad Carmín podremos obtener los tres, ¿vale? Antes también se podría obtener. Pero primero lo que esto te quiere que querer mucho. No sé si mi Pikachu me va a querer suficiente para los tres, pero bueno. En Ciudad Carmín, una vez pasada esta medalla, si no tenéis la medalla del gimnasio Carmín, no os lo van a dar esta mujer de aquí. Tienes la medalla Trueno. Debes de ser un entrenador Pokémon muy fuerte. He cogido un Squirtle que siempre estaba haciendo travesuras. ¿Cuidarás de él? Si dices que sí, nos dará a Squirtle. ¿Quieres ponerle un mote? No. Después, los otros dos... Voy a usar el poder del Turbo, si me lo permitís. ¿Vale? Los otros dos se hallan en Ciudad Celeste y arriba, ¿vale? En Ciudad Celeste nos dan a Bulbasaur, ¿vale? Pero es el que no sé si nos van a dar, porque para que nos lo den Pikachu tiene que querernos mucho, ¿vale? Así que no sé si nos lo darán. Es esta mujer de aquí, de esta casa. Me encargo de los Pokémon dañados. Cuide de este Bulbasaur hasta que se curó. Necesito de un buen entrenador que se encargue de él. Ya sé. ¿Quieres cuidar de este Bulbasaur? Vale. Pues sí. A mí me quiere mucho. También tengo que decir... ¿Quieres darle un mote a Bulbasaur? No. También tengo que decir que solo he usado a Pikachu en la aventura. Veis que está el 30, los demás son unos rancios. Además, es un Pikachu con surf especial del estadio, así que... Perfecto. Y aquí en la ruta de arriba, de Ciudad del Este, está este señor. No soy bueno como entrenador de Pokémon. Debo soltar a mi Charmander porque no lo he cuidado bien. Si me prometes cuidarlo, es tuyo. Le decimos que sí y nos dará Charmander. Y con esto tendremos a Squirtle, Bulbasaur y Charmander. Así que esta es la forma de obtención, aparte de la del Estadium, de obtenerlos en Pokémon Amarillo. Vamos a pasar ahora a segunda generación. Bueno, pues estamos en Pokémon Oro, Plata y Cristal. Pero tengo que daros una mala noticia. En este juego es imposible de forma normal conseguir a los iniciales de Kanto. Pero sí que es posible transferirlos del Pokémon Amarillo, Azul, Verde o Rojo a este. Por tanto, se pueden conseguir. Pero la única forma es transfiriéndolos de allí. Y esta es la mala noticia que tenía que daros. Vamos a pasar a la siguiente generación. La misma mala noticia tengo que daros en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Aquí solo tengo un Blaziken, ¿veis? Solo tengo que deciros que aquí la única forma de conseguirlos es transfiriéndolos de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Que también son de tercera generación, ¿vale? El cual vamos a ver a continuación. Pues bien, al igual que Pokémon Rojo, Azul y Verde. La única forma de obtener a los iniciales es... Pues yendo aquí y consiguiendo de primer Pokémon a nuestro compañero. También tengo que decir que si queremos los tres habrá que intercambiarlos, ¿vale? Y esta es lo que viene siendo la tercera generación. Vamos a pasar ahora a cuarta generación. Bien, pues en Pokémon Perla, Diamante y Platino. Tengo que decir que la única forma de obtener a los iniciales de canto es... A través de Pokémon Hercules, Solshirvel, intercambiándolos. O en el parque compi, que aquí no lo puedo enseñar porque no tengo tan avanzada la partida. Estoy en Polaroma Flor, imagínate. En el parque compi, hay la zona pradera, donde pueden aparecer Bulbasaur y Charmander. Y la zona pantanosa, donde puede aparecer Squirtle, ¿vale? Y eso es todo por la cuarta generación. Vamos a los remakes de cuarta generación. Bien, cuando me decía remakes de cuarta, me refería a los de segunda generación, que son de cuarta generación. Me entendéis. La cuestión, en Pokémon Hercules, Solshirvel, los iniciales, sí que se pueden conseguir, a diferencia de sus versiones originales, si se ve horrible en el emulador. Pero es lo que... Aquí no tengo imágenes porque acabo de empezar la partida, como veis en el menú. Y lo que hay que hacer es pasarnos el juego, es decir, derrotar a Rojo. Y una vez derrotados a Rojo, ir al laboratorio del profesor Oak en Pueblo Paleta. Y nos dará a elegir entre Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Eso es lo que hay que hacer. Tan simple como eso. También decir que también en el parque compi aparecen en los mismos sitios que en la anterior generación. Vamos a pasar a quinta generación, que esa va a ser rápida. Pues bien, vengo a deciros que la única forma de conseguir, tanto en Pokémon Blanco, como Negro, como Blanco 2 y Negro 2, la única forma de conseguir aquí los iniciales de canto es transfiriéndolos de Pokémon Hercules, Solshirvel o Diamante Perla y Platino. No hay otra manera. Siento decirlo así tan bruscamente, pero es lo que hay. Vamos a pasar a sexta generación. Perdonad que os diga que antes de pasar, se me ha olvidado. También hay una forma de conseguirlos por evento, ¿vale? Pero ya sabéis que los eventos, pues en emulador poco lo vais a conseguir, ¿vale? Y ahora los eventos evidentemente ya no están disponibles. Así que es tontería decirlo, pero bueno, si queréis saberlo también, ahí os lo dejo caer. Bien, bien. Pues en sexta generación, Pokémon X e Y, cuando lleguemos a Ciudad Luminalia, nos llevarán aquí al de estos del Profesor Ciprés. Subiremos a la planta 2. Yo ya tengo el juego completado, por tanto, esto no va a ocurrir. Aquí nos hablará el Profesor y nos dirá que le sigamos hasta aquí. Aquí se encontrará el Profesor Ciprés. Nos dirá que luchemos contra él. Y una vez luchemos contra él, que él va a tener Bulbas o Sermander y Skirtle como Pokémon, va a ofrecernos que darnos uno como compañero. Y ahí es el momento que podremos elegir. Los otros dos evidentemente tendrán que ser por intercambio. Por suerte aquí están los intercambios mágicos. Y si tienes suerte, alguien estará criando y los que no los quiera te los pasará. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a Pokémon Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna. Rápidamente deciros que en Sol y Luna solo se pueden conseguir los Pokémon con el banco de Pokémon, transfiriéndolos de Pokémon XI a Sol y Luna. Y en Ultra Sol, aparte de esta versión de también transferirlos, que también podemos, aparte cuando acabemos la partida, que yo aquí no la tengo acabada y no voy a poder enseñarlo, ya os lo digo ahora, tendremos la opción de conseguir a Bulbas o Sermander y Skirtle en el estado salvaje con el escáner insular, ¿vale? Si nos vamos aquí a la ruta 2, creo que es donde estoy, esto cuando cargue, ¿sabes? Esto es la ruta 2. Creo recordar, déjame mirar el mapa, porque claro, aquí... Que te calles, Rotom. Que quiero ver el mapa. ¿Será posible? Gracias. Vale, esta es la ruta 2. Y aquí, en la ruta 2, aparecerá Bulbasur solo los viernes. Mientras que en la ruta 3, que es esta de aquí, aparecerá Charmander solo los domingos. Y siempre cuando les quede el insular. Y aquí... Bueno, no sé si... Si también está en la ruta 3, lo que pasa es que no sale la... No sale. Creo que no sale. No, esto es la colita de Aquilate. Creo que ahora cuando entremos a la ruta 3, me lo dirá. Así que tampoco... No creo que sea un impedimiento. Ahora sí, abre el mapa. Tío, quiero que abras el mapa, Rotom, cariño. Vale, ahora sí. Gruta Unemar, que es la cueva que hay entrando por los jardines de Melemele. Ahí, los lunes, aparecerán Squirtles. ¿Vale? Bueno, habéis dicho esto, hemos acabado con la sexta generación. Y séptima. Y ahora vamos a los juegos de Switch. Bien, pues pasamos a Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. ¿Veis que el personaje corre solo? Es el Joy-Con. ¿Vale? No os rayéis. Vale. ¿Cómo conseguir a Charmander, Squirtle y Bulbasaur? Pero lo primero que podemos hacer es transferirlos de Pokémon GO. ¿Vale? O sea, yo os lo digo ahora. Me he equivocado. Podemos transferirlos de Pokémon GO. Ahora, para volar, ¿qué hago? Pregunto, ¿eh? No sé. Dios, voy a moverte solo por dos lados. Espérate que ahora tengo que encontrar algo. O sea, dadme un seguro. Vale, ya está. Perdonadme. Hace tanto que no lo toco que no me acordaba cómo se volaba. Bueno, me he ido a una cita un poco que no es. Pero no pasa nada. Vale, el primer Pokémon es como Pokémon amarillo, ¿vale? Solo que aquí se cumplen unas ciertas cosas especiales, ¿vale? Vamos a empezar por Squirtle. Y aquí en Ciudad, eh... Carmín. Esta gente mara. ¿Qué tal de la Squirtle? ¿Veis? Porque aquí ya me lo ha dado. Si hemos capturado 60 Pokémon o más, nos va a dar un Squirtle. Punto pelota. Ya está. Y ahora, pues, nos tenemos que ir para allí. Yo quiero una bici. Tampoco lo veo yo, tal. Claro, hubiera algún Pokémon que me pudiera llevar. Pero eso no va a ocurrir porque parece que he transferido todos mis Pokémon a Pokémon Espada y Escudo. Tengo que rejugar este juego, hombre. Es un juego que me gusta bastante. Vale, voy a hacer un corte hasta que lleguemos porque si no estamos aquí la vida. Vale, pues estamos en Ciudad Celeste y como en la otra, como en la versión amarillo, en esta casa habrá una muchacha, que es esta, que nos dará a Bulbasaur. Si hemos atrapado, creo que son 30 Pokémon, esperad que lo confirmo. Exacto, si hemos atrapado 30 Pokémon, esta mujer nos dará un Bulbasaur. Y Charmander está en el mismo signo. Lo van a dar. Igual que en Pokémon. Pokémon amarillo. Vale, pues eso. El hombre del Charmander está aquí arriba, ¿vale? Que es este señor de aquí que nos da el Charmander. Si hemos capturado un mínimo de 50 Pokémon, ¿vale? Y en haber dicho esto, deciros que estos tres Pokémon tienen bastante buenos UVs, así que estos son más recomendables que los que salen en estado salvaje. Porque sí, salen en estado salvaje. Y ahora os voy a explicar cómo. Si usáis colonia o hacéis una racha de capturas de 10 o 11, empezarán a aparecer Pokémon más raros. Ya sabéis, ¿no? Que aparecen en el Snorlax y cosas de estas. Pues si hacéis una ruta de 10, en una racha de 10 o usáis una colonia buena, en esta ruta, la ruta 24 y la 25, que es la de aquí al lado, ¿vale? O sea, que son esta hierba de aquí, van a aparecer, van a aparecer Squirtles, ¿vale? En estado salvaje. Dejadme que os enseñe el mapa, ¿vale? Porque tengo mapa. Aquí. Eh, crear mapa. O sea, lo explico desde aquí para no perder tiempo. ¿Vale? Aquí salen Squirtles usando esta técnica que he dicho. Después, en la ruta 4 y en la ruta 4. A ver, en la ruta 4. Yo pensaba que esto era la ruta 3. ¡Ah! En la ruta 3 y en la ruta 4. Y en el túnel roca, con esta misma técnica, van a aparecer Charmander, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, en el Bosque Verde, usando esta técnica, van a aparecer Bulbasaur. Así que, si queréis que... Yo lo que hice para conseguir los Shinies fue pasarme Bulbasaur del Pokémon GO hasta tener 10 y a partir de ahí seguir la racha con Bulbasaur hasta que te salga. Que a lo mejor después te sale un Pidgey. Pero oye, por intentarlo no pierdes nada. Y así es como se consiguen los iniciales en Pokémon Let's Go. Vamos a pasar al último juego que es Pokémon Espada y Escudo. Vale, pues por último, en Pokémon Escudo, una vez superada la liga, vamos a empezar por Charmander. Una vez superada la liga, ya sabéis que Charmander estaba en el juego desde el principio, pero Bulbasaur y Skulltel fueron añadidos con los DLC. Pues es que me parece un DLC, por cierto. Pues cuando acabemos la liga, nos iremos aquí a la casa de Paul. ¿Paul se llama? No me acuerdo, pero al fin. El pesado del juego, el que cada dos rutas está pegándose contigo. Pues si vais aquí a la habitación de Paul, vais a encontrar un Charmander. Vale, una Pokémon con un Charmander. Y bueno, pues simplemente es el Charmander de... Bueno, como una cría, ¿no? No se podría decir, el Charmander de Lionel. Y así es la forma que podéis obtener a Charmander. También se pueden encontrar en nidos, pero de forma limitada y cuando hay eventos. ¿Vale? Como aún está activo, pues pasa eso. Y ahora vamos con los otros dos. Vale, para deciros, Bulbasaur y Skulltel, si no tenéis el DLC, solo podréis conseguirlos transfiriéndolos con el Pokémon Home. Yo os lo aviso ya. O en alguna incursión, pero vamos, que puede ser que después no te salgan en la incursión. Pero si tenéis el DLC, simplemente os venís aquí a la isla de la armadura. Vale, entráis en el dojo. Y bueno, en verdad no tenéis que hacer esto. En verdad tenéis que jugar la historia del DLC porque te la dan en mitad de la historia. Pues aquí llegará un momento que vendrá Tania, en lo que estamos haciendo la historia, y nos dará a elegir entre un Bulbasaur capaz de Gigamaxizar o un Squirtle. Tendremos que elegir uno y el otro lo perderemos. Y solo tendremos la opción de conseguirlo mediante Pokémon Home o un intercambio. Que también, ya os digo, que con los intercambios prodiciosos a veces se encuentran Pokémon interesantes. Y chicos, pues esto ha sido todo. Así que yo espero que os haya gustado, que os sirva. Y sé que en muchos juegos no se puede conseguir de forma legal. Pero también deciros que, si queréis que haga más guías como esta de conseguir X Pokémon en los juegos, solo tenéis que comentarme de qué Pokémon queréis que la haga en los comentarios. Así que nada, eso es todo y nos vemos. Chao, chao. Un día. Chao.